¡Marcus! ¡No! ¡Colin! Un guerrero sin clan vino a nosotros. Luchó y murió por los nuestros. Vivió como un desconocido, pero en la muerte es escocés. De hoy en adelante, se le conocerá como nuestro hermano Colin MacLeod del clan MacLeod. ¡Que así sea! Tras un siglo de terrorismo y calentamiento global del planeta, la tierra ha caído en el caos y la decadencia. Las naciones han sido reemplazadas por ciudades-estado, fortalezas armadas gobernadas por reyes autoproclamados y demagogos. La vida es dura y la muerte fácil de encontrar. Excepto para algunos. Los inmortales que viven entre nosotros solo mueren si se les corta la cabeza. Esta es la historia de uno de los inmortales. Colin MacLeod y su eterna búsqueda de la venganza. ¡No te rindes nunca! ¡Piérdete! ¡Tú eres quien está perdido! Middlelands, Nueva Jersey, año 2187. y siempre. ¿Quién demonios eres? Busco a una persona Sí, carne fresca, tienes pelotas Pero no tienes cerebro Yo soy Malik ¿Has venido a por mi cabeza para recibir la recompensa? No, tú no eres a quien busco Es una pena Porque me has encontrado Hoy no va a morir nadie No lo hagas ¡No! ¡Nadie eres todo! He vivido durante mil años, chico He matado a cien como tú Solo puede quedar uno ¡Es hora de morir! ¡No puede ser! ¿Quién eres tú? Colin McCloud Del Clan McCloud No puede ser Los Inmortales En busca de venganza En busca de venganza En busca de venganza En busca de venganza Muy bonita Pero no perfecta Como esta ciudad Un quickening Le han cortado la cabeza a un inmortal ¿Te sientes mejor? Haberle quitado su poder Te habrá subido el ánimo ¡Cállate Ammergan! Menos mal que ya estoy muerto Podías haberme matado Has entrado sin permiso O eres un ciudadano con un permiso de entrada O estás muerto ¿Cuál de las dos? Cuidado, amigo ¡Registradle! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué? ¡Joder! Vengo a por mi dinero El asesino de Malik Ha venido a por la recompensa ¿Qué opinas? ¿Sobre la escultura? ¿O sobre el asesino de Malik? Aquí tienes el dinero Ahora tienes que acompañarme ¿Por qué? Nuestro comandante Quiere darte las gracias personalmente Dime que me envíe una carta Tengo órdenes La discreción es lo mejor del valor Lárgate ¿Qué ocurrió aquí? El virus los mató a todos Inundaciones, polución Y la mala ingeniería genética hicieron el resto El índice de mortalidad es del 80% Si quieres salvar tu culo Será mejor que te vacunes No hay problema Aquí está bien Me bajo aquí Sí, bueno No estás en un taxi, amigo Yo no soy tu amigo Bien Quizá prefieras estar muerto ¡Joder! Tío, ¿quién eres? Y yo soy Joe Soy el hombre que buscas Tengo todo lo que necesites Comida, agua limpia, mujeres Whisky Eso es fácil El bar de Rudy en el embarcadero Busca la cabeza de vaca Diles que te ha enviado Joe ¡Vaya! Muchas gracias Oye, ¿cómo te llamas? Colin, ¿habéis visto? Vaya, vaya ¿Pero quién es? No lo sabe ¿Habéis visto eso? Les ha dado una paliza Y además me ha dado 100 pavos No sirve de nada De nada ¿Dalia? Ni siquiera todo el dinero del mundo Te salvaría del virus Deja la botella, amigo Dalia, llegas tarde Hoy no quiero Tienes dos opciones O por las buenas O por las malas guapísimas Bien, buena chica No Tú tienes dos opciones O te vas ahora O te llevarás a tus dos amiguitas En una bolsa Vete a casa, Freddy Aparta Gracias ¿Cómo va el negocio? Mal Estamos perdiendo dinero Ya, eso he oído Si no hacemos algo Pronto estaremos muertos Oye, ¿no necesitas eso? ¿Me tienes a mí? ¿Qué has dicho? He dicho que no necesitas eso ¿Me tienes a mí? Norte de Inglaterra Año 125 después de Cristo Y si necesitas una invitación aún mayor No eres el hombre que imaginaba ¡Por nuestro intrépido líder! Al que le es más fácil conquistar a los romanos Que a su propia mujer A ver si así te callas ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡En nombre del honor! ¡Honor! Tenemos que ocuparnos de otro asunto Ah, sí, seguro Claro Pongo a los dioses por testigo De que no amaré a otra mujer hasta el día de mi muerte ¿Qué será mañana? ¿Eh? Marcus Octavius dirige a dos mil legionarios ¿Y tú a cuatrocientos? No tenéis opciones Bueno Entonces, ¿qué tal una despedida apropiada? ¿Crees que es una broma? Cuando mi padre te nombró líder No era para que nos llevaras hasta la muerte ¿Y le gustaría que huyésemos? Le gustaría que viviésemos Vivir, sí Pero no como esclavos No querría que viviésemos como esclavos Voy a Nuestras vidas son un pequeño precio a pagar por nuestro honor Pues brindemos por la victoria Por la victoria Colin, te quiero Eres mi vida Colin Moya Moya Perdóname ¿Qué haces aquí, mujer? Me llamo Moya Y quiero hablar con Marcus Octavius No con sus perros guardianes Guarra Podría violarte y matarte Nadie se enteraría ¿Ya está bien? Sí, señor ¿Sabes leer, Moya? No Lástima Los hombres han escrito cosas con mucha belleza y sabiduría Belleza y sabiduría Me dirán por qué Roma quiere matar a mi gente Pues porque así es la naturaleza Somos la civilización superior Algún día el mundo entero conocerá la paz de Roma Los romanos habláis de paz cuando lo único que hacéis es matar Sé que no has venido solo a insultarme He venido a suplicar por las vidas de mi gente Generalmente esas peticiones vienen acompañadas de algún tributo Un verdadero regalo de los dioses Pero, ¿y mi gente? Lo siento, ya están muertos Nuestro destino se cumplirá Pues... Esto está muy bien ¡No! 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 No puede ser. Qué pena. Podría haberte dado, Roma, pero ahora verás cómo todo lo que amas morirá esta noche. ¡No! 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 ¡Moya! ¡Moya! ¡Soy yo! ¿Me oyes? ¡Por Dios! ¡Vuelve! ¡Moya! 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 Tengo que sacarte de aquí. ¡Moya! 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 Te quiero. Te lo juro. ¡Te lo juro! ¡Pagarán por esto! ¡Os vengaré a todos! Te he dicho que no necesitas eso. ¿Me tienes a mí? ¿Qué? Nada. Anda. Vete. Caballero. He visto lo que has hecho en la calle. Pero ellos volverán. Docenas de ellos. Si quieres seguir vivo, ven. Muy bien. Haz lo que quieras. Eres tú quien morirá. Amigo, deberías confiar en alguien. Solo será un minuto. Solo será un minuto. ¿Crees que alguien te escucha? Ya veo que no crees en Dios. Mira a tu alrededor. Si existe, es un cabrón sádico despreocupado. No le eches la culpa a él. El calentamiento global, la tierra, la polución. Te parecerá un infierno. Pero lo hemos hecho nosotros. Oye, si pudiéramos librarnos del cabrón que controla la ciudad, podríamos tener una oportunidad. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Los incidentes terroristas han disminuido un 15% el último trimestre El proceso de paz casi ha acabado Lo siguiente en la agenda es la expansión a la calle 14 Como veis, estamos siguiendo el programa Estas son nuestras últimas modificaciones pendientes de aprobación Luego las miraré Comandante, ¿necesitaba alguna cosa? ¿Dónde estamos? Espero que vayamos por buen camino Le entiendo, señor Sin embargo, con una reacción química de esta complejidad Existen variables que, si no se controlan, podrían producir una catástrofe Tienes hasta el final del día Pero, señor... Hoy he estado un poco lenta Lo siento Pero el ritmo ha sido perfecto Y tú eres perfecta No era nadie hasta que me encontraste ¿Recuerdas? Por supuesto Japón, siglo XVI ¿Eres... Dios? Digamos que sí Eres inmortal Me servirás para la eternidad Además, eres demasiado bella para morir Muéstrame tu gratitud ¿Qué pasa? Comandante, el asesino de Malik se ha escapado Pues encuéntrale Mátale si es necesario Pero quiero su cabeza unida al cuerpo Sí, señor ¿Voy a ayudarles? No Esto es más importante Ven Por aquí Es una entrada secreta Los soldados no pueden seguirnos aquí Bienvenido a nuestro mundo ¿Le sirve un poco más, señor? Aquí tiene Siguiente Aquí tiene Gracias ¿Quiere un poco de sopa? No me gusta la sopa de rata Siguiente Como quiera ¿Veis mostaza? Sí, tome ¿Por qué vivís aquí abajo? En la torre solo viven los capullos obedientes Tienen todo el poder Los cabrones tienen el control sobre la vacuna Bajo tierra es más difícil contagiarse Nos da más posibilidades ¡Dalia! ¡Has vuelto! Doctor, ¿cómo está Sara? No muy bien Sin la vacuna... No puede recuperarse El virus la está matando ¿Este es el hombre que ha causado tanto revuelo? Es él Mi casa Pasa ¿Whisky, ginebra, bourbon? Sírvete tú mismo ¿Por qué me has traído aquí? Adivínalo La mayoría de mis clientes son como Freddy Digamos que te haré el descuento de la casa ¿Por qué no te relajas? No pareces el típico chico tímido ¿Te gusta lo que ves? Venga, es gratis todo lo que quieras ¿Cuál es la verdadera razón por la que estoy aquí? No te preocupes Solo necesito ayuda Sí, vale Oye, espera Necesito tu ayuda Espera un segundo Quiero que me ayudes a entrar en la torre y robar la vacuna Hemos perdido a nuestra fuente Lo mataron La gente se está muriendo ¿Te da igual? Sí, me da igual Espera No ha funcionado Escúchame con atención Oye, espera Haré que tus sueños se hagan realidad Por favor, para Tengo dinero Puedo pagarte Bonito y prosto Solo necesitamos tu obediencia Marcus ¿Qué? No me digas que le conoces Es el cabrón que nos controla No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué has venido aquí? ¡Contéstame! ¡Suscríbete al canal! 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 ha no ah ah ¡Ahh! 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 ¡Seguidle! ¡Focando! ¡Es mío! ¡Arre! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Está en suelo sagrado! ¡Eres un cabrón con suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Sí que has tardado! ¿Eres un hechicero? No. Solo soy un espíritu. Una vez fui sacerdote druida. Me llamaba Námergal. ¿A dónde vas? A matar a un romano. ¿No sientes la más mínima curiosidad de saber por qué sigues vivo? ¡Vaya! ¡Estoy curado! Tú, amigo mío, eres inmortal. Vivirás eternamente a menos que alguien te corte la cabeza. Yo de ti soltaría esa espada. Bueno, si soy inmortal, ¿por qué tendría que preocuparme? ¿Por el dolor? ¡No! 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 No! ¿Sigues sintiendo dolor? ¿Estás listo para escucharme? Tenemos mucho de qué hablar. Has recibido un extraño regalo. Vivirás para ver nacer nuevas civilizaciones y extinguirse otras. Conocerás mil dichas y mil desdichas. Amigo mío, los romanos se han ido. ¿Qué? ¿A dónde? Hay otros inmortales como tú. Cuando se acerquen a ti, los sentirás como sentiste a Marcus. ¿Dónde está? Dímelo, dímelo. Tomará tu cabeza y tu poder. ¿Dónde está Marcus? Formaba parte de tu vida mortal. Esa vida ya no existe. No existirá cuando lo mate. Tu vida acaba de empezar. ¿Por qué tienes tanta prisa por morir? No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Joder! ¡Dime dónde está! ¿Qué? ¿De qué lo conoces? ¿Dónde está? Ahí arriba. Olvídalo, ¿vale? Hay demasiada seguridad y todo el ejército te está buscando. A menos que sepas cómo entrar. ¿Como yo? Recuerda el trato. Yo te ayudo a entrar y tú me ayudas a conseguir la vacuna. Una vez la tenga, haz lo que quieras. ¡Joe! ¿Qué demonios haces aquí? Sara se está muriendo. Me voy contigo. No, no vendrás, niño. Serías un obstáculo. Joe, nadie lo ha conseguido. El médico tuvo suerte y solo perdió una pierna. Es decisión mía. Silencio. Pero, ¿qué? ¡Mierda! Ya está. Corred, ahora. Siéntelo del reloj. Olvídalo. ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Dalia! Venga, por aquí. ¿Seguro que sabes a dónde vamos? Sí. La ciudad está justo encima de nosotros. Tendría que ser... aquí. Mal momento. No os mováis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es increíble! Sí, pero no es muy sútil. Sigamos. Procesando. Acceso permitido. Vamos allá. Que nadie se mueva. Si queréis seguir con vida, poned las manos en la cabeza. ¡Ahora! ¿Qué se creen que están haciendo aquí? Hemos venido a por la vacuna. ¿Dónde está? ¡No! ¡Haré lo que quieras! ¡Por Dios! ¡Deja de disparar ya! ¿Ha dañado algún recipiente médico? ¡No, señor! ¡Estamos a salvo! ¡Los sensores dan negativo! ¿De qué va esto? ¿Qué? Tiene que ser esto. ¡La he encontrado! ¡La vacuna! ¡Ponla aquí! ¡La tengo! Oye, ¿qué hay ahí? Has dicho que era vírico. ¿Por qué hay virus ahí? ¡No! Si lo haces, morirá todo ser vivo en un radio de 80 kilómetros. ¡Es la perfección! ¡Un virus perfecto con un índice de contagio y de mortalidad del 100%! ¡Vaya! ¿Y qué hace eso aquí abajo? ¡No! ¡No puede ser! ¡Hijo de puta! Lleváis mucho tiempo fabricándolo aquí abajo. ¡Nos habéis estado infectando y matando! Solo obedecía a órdenes. ¿Por qué? ¿Cómo has podido hacer eso? Porque así es como viven en Roma. ¡No estamos en Roma, joder! ¡Esto es Nueva York! Parece que Seguridad ha detectado vuestra presencia. ¡Bajad las armas! ¡Vámonos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¿Y ahora qué? ¡Mira, Dalia! ¡MIO! ¡Corre! ¿A dónde va? ¡No lo sé! ¡Espera, Colin! ¡Colin! ¡No te bañas! ¡No nos dejes! Nunca has sido excesivamente listo. Vamos a ver, ¿de cuántas mujeres vas a huir? Amigas, amantes, no significan nada. ¡Sólo vives para vengarte! Roma, año 476 d.C., siglo V. Marcos, veo que has estado ocupado. Has tardado mucho. Persia, Galia, Egipto... Voy a donde mi imperio me necesita. Tu imperio se extinguirá hoy. No. No, nunca se extinguirá aquí. Roma es más que príncipes y palacios. Es un pensamiento, un ideal, una visión de belleza, orden y paz. Mi destino es volver a crearlo con toda su perfección. No, si estás muerto. Amigo mío, tú eres el que está muerto. Aquí. Abre los ojos. Este es tu destino. Solo puede quedar uno. Lo único que conocías era el odio hacia Marcus. Lo único que querías era la búsqueda de venganza. Has malgastado siglos de vida en un viaje inútil cuyo único final sería tu muerte. China. Año 763 d.C. Marcos. Marcos. Escocia. Siglo 11. Un guerrero sin clan vino a nosotros Luchó y murió por los nuestros Vivió como un desconocido Pero en la muerte es escocés De hoy en adelante Se le conocerá como nuestro hermano Colin McCloud del clan McCloud ¡Que así sea! Cuando encontraste un lugar al que llamabas hogar Y una esposa que te amaba ¿Qué hiciste? ¡Lo he visto! ¡Por aquí! ¡Apártate, Débora! ¡No hay que destruir al demonio! Tendréis que matarme a mí primero ¿Estás loca, chica? ¡Apártate, Débora! Déjame, Débora ¡Es mi batalla! ¡No, joder! ¡Te quiero! ¡No! ¡Matadle ahora! ¡Dejadle en paz! ¡Collin! ¡Ya basta! ¡No haréis daño a este hombre! ¡Pero Gregor! ¡Es un demonio! ¡Le vimos muerto y ahora está vivo! ¡Es el diablo! ¡No sé qué clase de magia le devuelve la vida Pero combatió a nuestro lado Y nos ayudó a ganar Miradle a los ojos No hay maldad Solo tristeza Y no levantaréis la mano contra él ¡Que ha embrujado! ¡Debe morir! ¡Entonces juro por mi honor Que vosotros también moriréis! Vete Pero nunca olvides que eres Colin McLeod Del Clan McLeod Vive con honor, escocés ¡Colin! ¿Te hizo cambiar el amor de Débora o la confianza de Gregor? ¿Has vivido con honor? No, porque el honor no era lo que buscabas Durante más de mil años solo había venganza ¡No! ¡No! ¡Marcus! ¡Marcus! Moriste una y otra vez sin pensar en lo que pudiste haber sido o lo que pudiste haber hecho. Francia, Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! Al menos sacarás un sobresaliente por el esfuerzo. ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no lo dejas antes de que agotes tu suerte? Amaba a Moya y tú la mataste. Yo amaba a Roma. Las cosas mueren. Así es la vida, amigos. Y hay que buscar una razón para seguir adelante. Construirla. Yo he encontrado la mía. ¿Por qué no te buscas una? La mía es enterrarte. ¿Cuál de los dos es más tonto? Aquí estamos una vez más. Debe de encantarte recibir palizas. Lo haces muy a menudo. Cortafuegos. ¡Dalia, corre! ¡Ciérrate! Sabía que eras tú. Es mi invitado. Tienes buena cara, viejo amigo. Sigue siendo el mismo salvaje lamentable de siempre. ¡Ciérrate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Colin! ¡Tú sigue! ¡Venga, vámonos! ¡Está muerto! ¡Llévale la vacuna al médico y cuéntale lo del virus! ¿A qué estás esperando? ¡Ya voy! ¡Colin! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío, Colin! ¡Estabas muerto! ¿No es así? Sí, lo estaba. Pero no es tu primera vez. Esperas que me crea que nos has abandonado porque Marcus y tú sois inmortales ¿Y le has perseguido todo este tiempo para vengarte todo este tiempo? Sí. ¿Por qué asesinó a tu mujer hace dos mil años? Dos mil años. Creo que estás loco de remate. ¡Estoy cansado de tanta mierda! ¡Ah! ¡Ah! Dos mil putos años Demasiado dolor Demasiado odio Ya has sufrido mucho Debiste de amarla muchísimo Ha sido impresionante Al menos eres consecuente ¿Dónde estoy? Dentro Dentro de tu propia cabeza Está bastante vacía ¿Recuerdas este lugar? ¿O la has olvidado? Igual que olvidaste la promesa que le hiciste ¿Qué pensará Moya de ti? Moya se ha ido ¿Eso crees? Esta es su duda Los árboles tienen más cerebro que tú ¿Crees que solo era su cuerpo? ¿Que se ha convertido en polvo? El alma de Moya Su esencia es eterna Su destino era volver a verte Y así ha sido durante todo este tiempo Pero tú has estado dando vueltas Estúpido Incapaz de ver Incapaz de amar Lleno de furia y de rabia Has perdido la razón y has roto tu promesa Estás completamente loco ¿Ah, sí? Abre los ojos ¿Lo ves? ¿No lo entiendes? Moya Débora Dalia Todas son la misma mujer Colin Moya Soy yo Dalia te salvó el pellejo Bienvenido Hace unos cinco minutos Tenías seis costillas rotas Tres vértebras aplastadas Y te sangraba el bazo Y ahora ya no Estoy acostumbrado a que la gente huya de mí Como si fuera el demonio Da igual quien seas No solo has ayudado a conseguir la vacuna Sino que les has traído algo mucho más importante Les has traído esperanza Ahora creen que todo es posible Y yo también Doctor Dígame que no está pensando en iniciar una guerra Estoy cansado de escondernos en las cloacas Esperando el día en que nos maten a todos Se ha vuelto loco Tienen un ejército No tenéis ninguna posibilidad No tenéis ninguna posibilidad No tenemos elección Doctor Escuchadme todos Hoy hemos aprendido la verdad El virus tiene un fin Matarnos a todos Yo voto porque luchemos ¿Quién se quiere apuntar? No hay elección Recuperemos la ciudad Que lo sepan todos Pues mañana Recuperaremos nuestra ciudad Y recuperaremos nuestras vidas ¡Sí! Coli ¿Lucharás con nosotros? Es nuestra guerra No es su problema Pero Por la libertad Por la libertad En nombre del honor ¡Corón! ¡Corón! Todo iba muy bien. Y ahora dices que es inútil. ¿Qué voy a hacer contigo? Inútil no, pero no es perfecto. Hasta que podamos controlarlo sería una locura utilizarlo. Podría matarnos a todos. Necesito un poco de tiempo. Que por desgracia no tienes. Estás acabado. ¿Acabado? ¿Qué quiere decir? ¿Acabado? ¿Significa acabado? No les gustará que hayamos creado este virus. Creo que es hora de un poco de brutalidad creativa. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Y qué pasa con McCloud? No te molestes en buscarle. Volverá. Adelante. No te he dado las gracias por haberme sacado de allí. Tranquilo. Si mueres, no vas a volver. A veces morir es mejor que vivir. He luchado toda mi vida. Si muero y ganamos, me bastará. Rezo por ello todos los días. Sé que no crees en Dios, pero estoy segura de que no se escucha. Seguro. Porque contestó a mis plegarias. Colin. Rezo. Por ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Dónde está Dahlia? Vamos a dejar que duerma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos de mierda hasta arriba! ¡Es ahora o nunca! Rudy tiene razón. ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡Es aquí! Justo ahí arriba. ¡Retroceded! ¡Corred! Te lo he dicho, es una locura. Es la única manera de llegar hasta arriba. Gracias. Voy a subir solo. Oye, Colin, dale una buena paliza. No puedes esconderte de mí, cariño. ¡Gracias! Pobrecito, eso tiene que doler. Pobrecito, eso tiene que doler. Haz lo que tengas que hacer y vuelve conmigo. ¡Dalia! Ten cuidado. ¡No, vaya! ¿Quién es el amo? Tú eres el amo. Acabemos con esto. Eso es. Venga, es el momento de darles una paliza. Esa es la señal. Sí, vamos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿A que no se le den? ¡Fuego! No. ¡Fuego! Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. ¿Verdad? Como ahora. Estabas allí. ¿Eres el responsable de esto? No. Lo eres tú. Su batalla, mi batalla, solo acabará con tu muerte. Los bárbaros siempre serán bárbaros. Si no puedo controlarlos o dominarlos, tendré que volver a empezar de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Voy a matar a todo ser vivo de Nueva York. ¿Estás loco? Dentro de dos minutos volará el virus. Podrás detenerlo. El tiempo... El tiempo se acaba. No. 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 Como he dicho, todo ser vivo. Empieza mi nuevo mundo ¡Oh, no! ¡El virus! Dime... ¿Qué se siente? Tranquila, no te preocupes No serás la única Hoy va a morir todo el mundo Excepto Marcus y yo No, yo... Yo te... Te llevaré... ¡Conmigo! Colin, nos volveremos a ver Algún día Dahlia En otro tiempo Dios Ayúdame Por ellos Por ella Has vuelto muy pronto Esta vez me quedo con tu cabeza Solo... puede... quedar... uno... Por ella No, no... Si No... Casi No No ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, campeón. Al fin has ganado. Tarde... para todo. No, que va. Ha salvado la ciudad. El poder ha exterminado el virus. Es una lástima lo de la pobre chica. Al menos sus plegarias fueron escuchadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.